Los científicos más prestigiosos, los políticos, todos coinciden que acerca de este virus sabíamos nada, sabemos poco y todavía nos resta mucho por saber y que la vida tal cual la conocemos será recién con la vacuna. Cómo no ilusionarnos con las noticias que llegan desde Rusia. El presidente de aquel país, Vladimir Putin, anunció en el día de hoy que lograron la vacuna contra el coronavirus y que la producción a gran escala estará en septiembre, ahora, el mes que viene. Lo anunció el propio Putin en una videoconferencia con miembros de su gobierno. A todo esto se abren interrogantes, paréntesis, como el que abre la Organización Mundial de la Salud, bastante desprestigiada en este último tiempo, por cierto, que expresó hoy su cautela frente al anuncio que hizo el presidente ruso y señaló que los científicos todavía deberán completar las revisiones que exige el organismo. Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, aseguró una conferencia de prensa el vocero de la OMS, Tariq Harasevic. En este caso, quiero pedir al ministro de salud, Muela Михайлович de la cola sanidad, informararnos a lo más bien, aunque sé que la garlic está funcionando, funciona bastante efectivamente, forma una forma más más segura, formando una forma estética, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.